bienvenido al canal de youtube de programación siemens en este vídeo te voy a mostrar en qué consiste en las multi instancias en step 7 como siempre en el blog pues tenéis una pequeña descripción de qué consiste la multi instancia y en este vídeo lo que vamos a ver es un ejemplo de de creación de multi instancias y para que se entienda bien cómo cómo se crea entonces yo en el administrador de cimatic simplemente he creado un proyecto que está en blanco y en el b1 pues no hay nada de momento vale entonces vamos a hacer un fb lo primero y vamos a crear una una instancia normal de cara a insta a explicar un poco cuáles serían las diferencias entonces vamos a insertar un nuevo objeto que va a ser un bloque de función casi fb1 por ejemplo y le vamos a llamar tipo motor de tal forma que ahora vamos a meterle una pequeña estructurilla que simplemente va a consistir en como entrada le vamos a poner una que sea marcha la entrada marcha la de paro y como salida vamos a crear una que sea pues marcha el motor y como estática para que se vea que es un fb pues no sé que sea marcha rs es decir que cuando esté en marcha y no esté en paro pues se ponga en marcha y aquí pues sea paro vale y aquí simplemente va a ser algo muy sencillito que el programa en sí mismo es lo de menos vale que es simplemente un pequeño recomendado imaginemos que este es este es nuestro nuestro sexy vea y como Como decíamos en el blog, el fb es, en step 7, lo que en lenguajes de alto nivel, como puede ser Visual Basic, son las clases y las instancias. Es un lenguaje orientado a objetos. ¿Qué es una instancia y qué es una clase? Pues si definiéramos, por ejemplo, la clase como el tipo persona, por ejemplo, con una definición de lo que es una persona, con sus funciones, con sus propiedades, eso sería la clase y la instancia sería cada uno de nosotros. Una instancia sería yo, con mis cualidades, mi altura, mi peso, mi color de piel, mi color de los ojos, lo que sea. Tú serías otra instancia y así, independientemente de la raza, de la altura, del sexo, etc. Pues esto es algo similar. El fb sería la clase, estoy diciendo la equiparación. El fb sería la clase y cuando hacemos la llamada, crearíamos una instancia y por eso se crean los dbs de instancia. Cuando hacemos un call fb1 db1, como no existe, no lo crea, este db es el que llamamos de instancia. Que nosotros, por ejemplo, le vamos a dar un nombre que va a ser motor1. ¿Vale? Y como marcha, pues, esto es lo de menos, ¿vale? m1.0, el paro sería la m1.1 y la salida, pues, el a1.0. Esta sería la forma clásica y la forma normal de hacer llamadas a los fb y crear una única instancia. Ahora bien, se pueden hacer lo que se llama multistancias, que como vamos a ver ahora es algo muy sencillo y que se trata básicamente en crear un nuevo fb en el cual hagamos llamadas a otros fb dentro de la parte de las variables estáticas. ¿Vale? Entonces vamos a crear un segundo fb que puede ser el fb2 y le vamos a llamar que sean los motores del 2 al 4, por ejemplo. ¿Vale? Vamos a aceptar, abrimos el fb y aquí lo que vamos a hacer es, dentro de las estáticas, vamos a definir unas nuevas variables que van a ser el motor1 y como tipo de datos le vamos a hacer, en vez de poner booleana, real, etc. va a ser un fb, el fb1 en este caso. Y al dar a enter va a cambiar y le va a poner el nombre que le hemos dado antes que es tipo motor. ¿Vale? ¿Lo veis? Entonces aquí añadiríamos motor2 y también podemos tipear, en vez de poner fb1, podemos tipear el nombre que le hayamos dado. Motor3. ¿Vale? Aquí no sería motor1, sería motor, por ejemplo, motor4. ¿Vale? De esta forma que tenemos el 2, el 3 y el 4. Y aquí pues el otro le ponemos fb1. ¿Qué hemos logrado con esto? Bueno, pues ahora aquí en estáticas vamos a tener cada una de las instancias que hemos creado y cada una de las instancias va a tener la estructura que tiene el fb1. Es decir, si nosotros vamos al fb1 y vamos a nuestra estructura, tiene dos entradas, una salida y una estática. Pues si vamos a nuestro fb2 y vemos en este en concreto, tiene la misma estructura, dos entradas, una salida y una estática. La única diferencia es que no tiene las temporales porque las temporales serían comunes al fb general. ¿Vale? No tendría dentro de esta estructurilla, no tendría las variables temporales. Pero el resto sí las tendría. Entonces, ¿cómo se juega con este tipo de instancias? Pues ahora dentro del árbol tenemos aquí multi instancias que nos han aparecido las que hemos creado. Es decir, según vamos definiendo aquí nuevas instancias, aquí nos van apareciendo dentro de multi instancias. ¿Y cómo las usamos? Pues simplemente arrastrando, por ejemplo. ¿Vale? Entonces ya nos aparece el motor 2, en el cual la marcha puede ser la m2.0, el paro la m2.1 y la marcha del motor, pues no sé, la 2.0. ¿Vale? Y así con todos. Es decir, yo podría añadir el 3, por ejemplo, y el 4. Y aquí pues añadiríamos, pues no sé, la m3.0, m3.1 y la marcha del motor, pues la 3.0. Y lo mismo pues para el motor 4.0, m4.1 y la salida a la 4.0, por ejemplo. ¿Vale? Las variables que estoy poniendo es lo de menos porque es indiferente. Lo que quiero enseñarte es cuál sería la forma de trabajar con ello. Si te fijas, así como en el LOB1, al hacer la llamada necesito un DB, aquí dentro del FB2, al hacer la llamada a cada una de las instancias del motor, no tengo que añadir el DB. ¿Por qué no tengo que añadirlo? ¿Por qué ese DB se va a generar cuando haga la llamada al FB2? ¿Vale? Va a estar dentro del DB de instancia del FB2, va a estar toda la información que necesitemos de esta estructura. Lo mismo que cuando hemos hecho la llamada al FB1, se ha generado un DB aquí, que tiene la estructura del FB1, ¿vale? Con la marcha paro, marcha motor y marcha RS, pues luego cuando hagamos la llamada al FB2, generará la estructura con todas las variables, que luego vamos a ver. ¿Estas son las únicas instancias que se pueden crear? Pues no, se pueden crear muchas más, entre otras cosas, las que tiene el propio PLC de serie, como son los SFBs y algunos FBs que también trae. Típicamente se usa mucho los temporizadores IEC, porque la dificultad que tiene un FB al quererlo reutilizar, igual que los FCs, es que no podemos utilizar o no deberíamos usar temporizadores de STEP7, ¿vale? porque el temporizador es único, con lo cual no podemos hacer una llamada varias veces al mismo temporizador. Tendríamos que asociarle un número de temporizador y luego hacer una llamada de forma indirecta al temporizador que le pasemos. Y eso a su vez tiene otra dificultad, que es que no sabemos muy bien qué temporizadores estamos usando, ya que no están usados de forma directa, sino de forma indirecta, con lo cual en nuestra tabla de referencias cruzadas no nos aparecería. Pero bueno, eso es otra cuestión. Si queremos usar esos SFBs o esos SFBs que viene con el STEP7, pues solo tenemos que usarlos también aquí. Es decir, si yo por ejemplo hago un T1 que sea un T1, pues yo usaré el SFB4 que es el T1, ¿vale? Y ya me lo pone el T1 y si pongo T2, por ejemplo, T2, pues es el SFB5, ¿vale? ¿Cómo sé cuál es cuál? Pues simplemente tenéis que ir a librerías y buscarlo, ¿vale? Aquí tiene un montón de bibliotecas con un montón de FCs y FBs y bueno, pues entre ellas están las de IEC, bueno, pues hay un montón de ellas y entre ellas están esas dos, el T1 y el T1. ¿Cómo los usaría ahora? Pues como veis, al cargarlos dentro de las estáticas, nos aparece aquí como una multidistancia, es decir, yo ahora podría tranquilamente, perdón, esto, vamos a suprimirlo, vamos a añadir un nuevo segmento, igual que antes, yo vengo aquí y lo puedo usar tranquilamente. Podría voy a Excel a M10.0 y el tiempo que hay que dárselo en, se lee en milisegundos, pero puedes cargar un tiempo cualquiera, es decir, yo puedo poner a 5 segundos, por ejemplo, fíjate que no se da el tiempo igual que en el S5 Time, ¿vale? Este cambia, no es el mismo tipo de dato, ¿vale? Aquí tienes que meter un tiempo que esté a almohadilla, el tiempo que tú quieras y las unidades, que pueden ser segundos, pueden ser milisegundos, pueden ser horas, ¿vale? Pueden ser minutos, o sea, es bastante sencillo. Y luego, ¿cómo ha salido? Pues no sé, pues la A10.0, por decirte algo. ¿Qué más puedes usar de esto? Pues aquí, además de usar el bloque, también puedes usar directamente las variables, es decir, puedo usar, por ejemplo, que cuando, no sé, si no está la salida del T2, es decir, si yo aquí pongo T2.Q, ¿vale? Pues se me active, empiece a contar los 5 minutos del T1, ¿vale? Y así, con todos, es decir, yo puedo aquí poner que cuando se haya activado el motor 1, yo qué sé, el paro, pues se habilite la posibilidad de arrancar el motor 3, por decirte algo. Y puedes jugar con todas las variables que se vayan incrustando ahí. Esto sería en cuanto a la estructura. ¿Qué más hay que ver de esto? Pues simplemente cómo se llama y qué es lo que genera. Si nosotros hacemos ahora la llamada desde la OV1, aquí he metido esto sin querer, si yo hiciera aquí la llamada desde la OV1, al FB2, pues por ejemplo, con el FB2, va a decir que no está creado, y se cargaría. Esta sería la única vez que se crearía un DB, ¿vale? Entonces, dentro de este DB2 va a estar incluida toda la información, como te he dicho, de todas las instancias que hemos creado. Así, si yo ahora voy y abro el DB2, que está aquí, como ves, está toda la información de todas las instancias que yo he creado. Así, por cada instancia que yo genere, aquí tendremos todas las variables. Hay que tener mucho cuidado con una cosa. Si yo ahora genero e inserto una nueva instancia, por ejemplo, un T3, que sea un Teon, voy a tener un problema. Aquí no va a haber ningún problema, ¿vale? Me lo guarda y aquí pasa y después lo guarda. Pero, ¿qué ocurre? Si yo ahora vengo aquí y lo doy a guardar, me da un error. ¿Por qué me da un error? Porque yo he insertado una nueva instancia y este DB2 no contiene la información de esa nueva instancia. ¿Vale? Le falta lo referente al T3. ¿Cómo aparece eso? Además, yo al abrir, ahora, bueno, mejor dicho, si yo cierro y vuelvo a abrir, como ya no hay coherencia dentro de la instancia, me sale todo con stat. ¿Vale? Ya ha desaparecido el simbólico. Y no solamente el simbólico, sino que además faltan datos, faltan, aquí solo hay dos temporizadores y he creado tres. ¿Cómo soluciono esto? Bueno, cierro aquí, vengo aquí, tengo un error, me pongo aquí, le doy a Enter, me dice, la instancia ¿Desea generarlo de nuevo? Dices que sí, le das a guardar y ahora, por arte de magia, ya vuelve a generarse y ya tengo el T3. Claro, esto offline no hay ningún problema, lo vuelves a generar y se acabó. Ojo, porque si estás haciendo un cambio online directamente contra el PLC, el DB está sin modificar, es decir, yo no puedo cargar el DB y el FB sin que tenga un problema. Entonces, eso lo tendrás que tener cuidado a la hora de cómo se lo vas a cargar porque vas a modificar el FB, la estructura del FB, por lo tanto, tienes que modificar la estructura del DB desde donde esté llamado y todo eso se lo tienes que mandar al PLC y luego probablemente tengas que parar para hacer ese tipo de cambios. Pues esto es un poco lo que son los FBs de instancia, o sea, los DBs de instancia y las multi instancias dentro de los FBs. Espero que te haya gustado, si te ha gustado dale al like, si no estás suscrito, suscríbete al canal para estar puntualmente informado y nada, nos vemos en el siguiente videotutorial. Un saludo. ¡Suscríbete al canal!